Ahora, ¿qué le respondías a las personas que ya están diciendo que el cargo de presidente de la ANRT queda grande? Primero no sé de parte de quién puede venir, ¿verdad? ¿Internamente? Primero hay que mirar de dónde viene, qué intenciones tiene, qué hicieron por el partido esas personas que hoy critican. Vamos a ver primero su legajo de servicio entre los partidos. Si son personas que sirvieron al partido, se sirvieron del partido. Y segundo, yo creo que en esta vida hay que tratar de ser lo menos prejuicioso posible. Creo que tengo bastante conocimiento, tengo experiencia en lo laboral, estuve en instituciones privadas trabajando, salí impecable de esas instituciones. Creé mi propia empresa en Pilar a los 30 años, a los 28 años. Hoy es una empresa importante. Trabajé muy de cerca con mis padres. Fui gobernador del departamento de Ñembucú, donde salí aplaudido y felicitado por la ciudadanía. Tengo experiencia suficiente como para decir de que... Y tengo la capacidad suficiente también para llevar adelante los destinos del partido. Y yo soy consciente que yo solo tampoco voy a hacer eso. Por eso voy a rodearme de gente preparada, de gente capaz, de gente que entiende, de gente con experiencia dentro del partido también y que tenga buenas intenciones por sobre todas las cosas.